Y en materia de derechos humanos, ¿qué está ocurriendo? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos teniendo retrocesos? ¿Cómo están cambiando las políticas de un nuevo gobierno, un gobierno de izquierda? Para conversar sobre el tema, se encuentra con nosotros Luis de la Barreda Solórzano. El doctor Luis de la Barreda es el director del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, fue presidente, usted lo recordará, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se llamaba entonces. Luis, siempre es un gusto verte. Sí, es un gusto para mí. ¿Qué tan importantes son los derechos humanos para el nuevo gobierno? ¿Dónde estás viendo avances? ¿Qué te preocupa en este momento? Los derechos humanos son uno de los más importantes productos de nuestro proceso civilizatorio. Las mujeres y los hombres de hoy que nos tenemos por civilizados somos en buena parte producto de esos derechos. Gracias a los derechos humanos está prohibida la tortura, está prohibida la pena de muerte, están prohibidos los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Hay plena igualdad de derechos y de oportunidades del hombre y de la mujer. Los niños no pueden ser maltratados. Hay que combatir las condiciones de pobreza y de marginación. Maravilloso todo eso. El presidente dice que todo esto era cosa del pasado, que ya se acabó a partir del 1 de diciembre del 2018. ¿Es cierto? Hay cosas que son no solamente preocupantes, que me parece que son, porque preocuparse es preocuparse antes de que algo suceda. Entonces, no solamente son preocupantes, son cosas lastimosas. La reducción de apoyos o la eliminación de apoyos a los refugios para mujeres maltratadas, a las estancias infantiles. El presidente dice que no es que se reduzca el dinero, es que se le va a dar el dinero directamente a la mujer, a las mujeres. ¿Tú qué opinas de eso? Eso indica una profunda ignorancia de lo que es el problema. El problema de una mujer maltratada no es que tenga o no tenga el dinero. El problema es que esa mujer, frecuentemente muchas mujeres no se salen de su casa, no escapan del maltratador porque no tienen a dónde ir. Muchas mujeres no disponen de unos padres comprensivos que les digan, vente para acá, o de amistades que les indiquen, aquí tienes un refugio. Entonces, están en su casa porque no tienen a dónde ir. La única manera que tienen de escapar de ese infierno es precisamente un refugio donde puedan estar. Y muchas mujeres no denuncian al maltratador porque si lo denuncian, este va a tomar represalias. La única manera de evitar tal de represalias es contar con un refugio. Ahora, el presidente dice que va a ser el Estado el que se haga cargo, que lo que está haciendo a un lado es al intermediario, que no quiere a la sociedad civil, la llamada sociedad civil, porque es corrupta, porque es fifí, porque es conservadora y porque, pues, por mil razones. Pero que el Estado se va a hacer cargo, digamos, de los refugios. ¿Qué opinas? Esto parece absurdo porque en este momento los refugios están funcionando bastante bien. Si hay algún caso de corrupción, bueno, que se castigue la corrupción en sus diversas modalidades configura delitos. Lo que no puede ser es que sin que exista esta red de parte del Estado, se desarticule una red que ha manejado muy bien la sociedad civil. La fobia que tiene el presidente hacia las organizaciones de la sociedad civil es una fobia autoritaria, es una fobia sectaria. ¿Qué le dirías al presidente si pudieras verlo? Porque el presidente ha expresado que las organizaciones de la sociedad civil son corruptas y son conservadoras. ¿Qué le dirías tú? Yo le diría, si usted tiene pruebas, si sus asesores y sus colaboradores tienen pruebas de que hay corrupción en estas organizaciones, que se les quite todo el apoyo. Lo que no puede ser, y menos en la voz de un presidente, es que se haga una acusación generalizada de corrupción. Esto es una postura inquisitorial. En el caso de las estancias infantiles, dice Andrés Manuel, el presidente de la República, es que yo no quiero tener sobre mi conciencia un caso como el de la guardería ABC y eso son las estancias infantiles. ¿Qué opinas de eso? Es completamente absurda esa postura. Las estancias infantiles han permitido que muchas mujeres que de otra manera no podrían hacerlo puedan trabajar o estudiar. Es decir, no basta con que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres en la ley. Deben tener las condiciones para ejercerlos. Gracias a las estancias infantiles, una mujer puede salir a trabajar, puede salir a estudiar, puede salir a divertirse dejando a sus hijos no solamente en condiciones seguras, sino con educadoras que lo van a guiar, que lo van a educar en los primeros años de su vida, que son básicos en la formación de una personalidad. El caso de ABC es un caso absolutamente excepcional que no se ha... Y no era una estancia infantil tampoco. Y no era una estancia infantil por otra parte, ¿no? Pero es como si en algún momento hubiera en un cine un incendio y se cerraran los cines. O si hubiera en una biblioteca un robo y se cerraran las bibliotecas. Es algo totalmente absurdo. Bueno, recientemente escribiste sobre los conservadores. El presidente de la república nos dice, yo soy liberal, pero mis enemigos son conservadores neoliberales. Cuéntanos, ¿cómo está la geometría política en estos días? Porque yo ya me pierdo. Primero, al hablar de conservadores neoliberales hay una contradicción y término. Tú siempre te consideraste un hombre de izquierda. ¿Te sigues considerando un hombre de izquierda? Bueno, si la izquierda, si por izquierda entendemos simpatizar con las socialdemocracias europeas, con los regímenes que han luchado por atenuar las injusticias sociales, respetando las libertades, sí. Pero si por izquierda pensamos en regímenes como el de Venezuela, como el de Cuba, como el de Corea del Norte, como el de China, como el estalinismo, como el maoísmo, etcétera, quiero estar en las antípodas de esos regímenes. O sea, ¿qué tan importante es entonces preservar las libertades individuales? Es de una importancia fundamental. Un régimen, más que hablar de derecha y de izquierda, porque Stalin era de izquierda y fue un asesino. Y Mao era de izquierda y fue un asesino. Y Ortega y Gasset decía que ser de izquierda o de derecha es confesar que padece uno de hemiplegia moral. Así es. Entonces, yo prefiero hablar de ser progresista o ser retrógrada. Y yo creo que una persona progresista cree en la justicia, cree en las libertades, cree en los derechos humanos y quiere ser liberal en el sentido de otorgar libertades a los ciudadanos, pero conservador en el sentido de conservar todo aquello que está bien. Lo que es absurdo es que alguien llegue y diga, antes de mí, todo lo que ocurrió antes de mí, lo voy a destruir. Y a partir de mí, nace el mundo, nace el nuevo orden y todo lo anterior no vale. Eso me parece por una parte una conducta terriblemente egocéntrica en el peor sentido y por otra parte me parece una conducta destructiva. Tú fuiste presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, una institución autónoma. Está también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una institución autónoma. El presidente dice que las instituciones autónomas son corruptas por naturaleza, que es el Estado, es el gobierno el que tiene que manejarlo todo. ¿Qué opinas? Que no se puede hacer una acusación así generalizando sin tener pruebas. Yo puedo afirmar que en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y antes estuve en la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigida por Jorge Carpizo, se manejaban las cosas con absoluta honestidad, con absoluto profesionalismo, con absoluta autonomía, y que se combatieron exitosamente muchos abusos de poder. Así que esta acusación es inquisitorial. Por ejemplo, René Bejarano, que extorsionaba a un empresario, no lo hacía en nombre de la sociedad civil, sino lo hacía en nombre del gobierno de la Ciudad de México, o por lo menos así se presentaba sus actos de extorsión. ¿Qué tendríamos que hacer en estos momentos? Tenemos a un presidente con una popularidad inusitada, que tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso, que está colocando a su gente poco a poco en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Banco de México, en las distintas organizaciones autónomas. ¿Estás tranquilo con eso o habría que tomar algún tipo de medida? ¿Qué le dirías a la gente acerca de lo que debemos hacer en el futuro para preservar un México de instituciones? Yo creo que debemos estar vigilantes y debemos ser razonables. Lo que sería terrible es que hiciera lo que hiciera el presidente, no hubiera una postura crítica ante las cosas que no son razonables, que no son adecuadas, que no son justas, que no protegen o que no promueven las libertades. ¿Tú crees que el presidente escucha? Yo creo que ha dado muestras de que no suele escuchar, de que no suele atender argumentos críticos. Entonces tiene una muletilla, que es decir, cualquier crítica contra mi gobierno proviene de los conservadores o proviene de la prensa fifí. Entonces con eso no se responde con argumentos, sino con una muletilla que no resiste menor análisis desde el punto de vista de la argumentación. A mí me encanta la polémica, me encanta la cancha de la polémica, donde lo que valen son las razones. Pero cuando alguien me hace una crítica y no respondo con argumentos, sino con una descalificación, ahí no puede haber polémica ni diálogo. O sea, cuando dices lo que dices porque eres chayotero, porque eres fifí, porque eres conservador, ¿este tipo de descalificaciones entonces no van a llevar al gobierno a poder interactuar con el resto de las opiniones de la sociedad? Y no lo van a llevar a escuchar críticas que pueden ser válidas. Es decir, cuando a mí un alumno en clase me hace alguna crítica, me dice, yo creo que estoy equivocado en eso, yo lo agradezco. No necesariamente acepto la crítica, pero me gusta escucharla y me gusta razonar sobre eso. Y una persona razonable a lo largo de su vida va atenuando, cambiando o reafirmando sus puntos de vista con base en el razonamiento, con base en las críticas que escucha y que escucha con atención, que agradece. Luis, ¿tú cuál piensas que debe ser la actitud del gobierno mexicano frente a un régimen como el de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Debemos dejar que los venezolanos lo resuelvan como puedan? No tengo ninguna duda de que ese régimen debe ser condenado en nombre de los derechos humanos y en nombre del proceso civilizatorio. El régimen venezolano le ha causado un daño gravísimo a su país, a sus ciudadanos, y yo creo que por motivos éticos, por motivos jurídicos, porque el gobierno mexicano no está obligado a promover los derechos humanos, ese régimen debe ser abiertamente condenado. ¿Tú piensas que esto viola la tradición diplomática mexicana, empezando desde los tiempos de Benito Juárez? No, porque capítulos estelares de esa tradición ha sido el rompimiento con el gobierno de Franco, el rompimiento con el gobierno de Pinochet. ¿Y así hemos juzgado a ciertos gobiernos y sí los hemos condenado? Hemos juzgado a ciertos gobiernos y me resultaría inimaginable que no se hubiera tomado distancia ante ciertos regímenes. Fue muy importante la actuación del gobierno mexicano para que en Nicaragua cayera el gobierno de Somoza. Que hoy en Nicaragua tengan un gobierno similar en violación de derechos humanos es otra cosa. O sea, Daniel Ortega representa un gobierno similar al de la dictadura de los Somoza. Muy similar porque está reprimiendo, porque hay una corrupción terrible, porque ha aplastado a la sociedad civil, porque las antiguas mansiones de los Somoza han sido repartidos entre los dirigentes de un nuevo gobierno del llamado gobierno sandinista nicaragüense, porque con razón se han ganado a pulso el sobrenombre de la piñata. Se han repartido esos bienes como si fueran los dulces de una piñata. El doctor Luis de la Barrera Solorzano, presidente, director del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como siempre, gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Sergio, siempre es un gusto conversar contigo. Mil gracias. A usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!